¿Qué opinan los adversarios justamente a todo esto? ¿Pero qué opina un hombre del sistema, un hombre del poder en este momento? Me refiero al senador Ricardo Monreal, quien va a ser, quien es de hecho diputado federal electo y quien es también colaborador en este espacio. También hay que escuchar el punto de vista de quienes ahora detentan el poder y detentan el gobierno en México sobre el tema judicial. Ricardo, tienes la palabra, por favor, bienvenido como siempre a tu espacio. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. La toma de las oficinas del Poder Legislativo, el paro en algunas regiones y circuitos del Poder Judicial no debe de preocuparnos ni tampoco de extrañarnos. Es su derecho y están ejerciendo el derecho a manifestarse. Aunque, de acuerdo con el 17 constitucional, Pepe, que es uno de los principales artículos de nuestra Carta Magna, ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni menos ejercer violencia para reclamar su derecho. Pero hay un párrafo que es extraordinario y que se aplica al momento. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes. Entonces, entiendo sus problemas y sus preocupaciones, pero el no acceder a justicia a los ciudadanos, obstaculizar la justicia de los mismos, o no provocar, permitir justicia pronta, expedita y gratuita, es una grave violación a la Constitución. Es su derecho, mientras no afecten derechos de terceros. Nosotros continuaremos dialogando. Ahora está en la Cámara de Diputados. Está en el campo legislativo de una de las cámaras, la Cámara de Origen. Esta ya circuló el proyecto de dictamen. Y ha anunciado que el 26 iniciará la discusión y, en su caso, la aprobación para que de inmediato se turne a la mesa directiva de la nueva legislatura para que estemos en posibilidades, Pepe, de estarla discutiendo en esta Cámara de Origen entre el 2 y el 3 de septiembre. Y lo que se lleve la discusión de cada uno de los artículos, de acuerdo con el proceso formal y también de acuerdo con las normas vigentes. Nosotros tenemos un mandato popular que no vamos a desoír, aunque vamos a escuchar a todas las partes. Es importante hacer caso de lo que los ciudadanos dijeron en las urnas. Y por eso seremos responsables, cuidadosos y prudentes al establecer con toda seriedad estas modificaciones a la Carta Magna. Saludos, Pepe. Buena semana. Muchas gracias, Ricardo Monreal. Gracias por el comentario. Desde el Poder, donde está Morena, por supuesto, como el partido comandante.